A mí me dicen pirulí Cuando yo paso por aquí El barrio entero sale a ver Como pregono sin querer Y la negrita del solar Y las blanquitas del pilar Se vuelven locas cuando yo Pregono así como no hay dos Pirulí, pirulí, pirulí Porque azuquita tengo yo Y canelita Dios me dio Y si tú lo quieres saber Un pirulí debes comer Lo mismo cuando son las dos Que cuando son la madrugada La gente quiere saborear El pirulí que vendo yo Pirulí, pirulí, pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira, pirulí, pirulí Oye, oye, camela Y la negrita del solar Y las blanquitas del pilar Se vuelven locas cuando yo Pregono así como no hay dos Pirulí, pirulí, pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Ay, casera Coge uno y no te engarra la nariz Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Eh, para los niños y para los viejos Yo traigo un pirulí añejo Vaya, a la carga Yeah, 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 yeah Que yo lo traigo de fresa Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Oye, que si te come uno Te come dos Yo soy el pirulero Yo soy el mejor Mira, pirulí, pirulí Mira, azucarado Mira cómo traigo el pirulí Eh, mira cómo traigo Mira cómo traigo Cómo lo traigo yo ¡Cantela! ¡A la torta! ¡A la torta! Mira cómo traigo el pirulí Lo traigo para que lo pongas Mira cómo traigo el pirulí Eh, eh, el limón chocolate de franguesa de anís Mira cómo traigo el pirulí Pami, tú sabes que estoy cantando pa' ti con el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Escucha el fregonero que viene gozando Mira cómo traigo el pirulí Vamos, que ya me llevo mi pirulí Mira cómo traigo el pirulí ¡Para! Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Pero, güey, ve Mira cómo traigo el pirulí 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 Mira cómo traigo el pirulí